Estas ahí sentada, sin poder hablar, de las cosas que aprendimos a olvidar Algunas veces me has cedido tú, y algunas otras me conozco, me conozco he sido yo Buscando a ganar, siempre hay un momento, antes del final, para salvar lo que fue peor Al comenzar, no hablemos de perdones, solo abrázame en fe, y convíjate mi niño Y dejemos el dolor, en el olvido Contigo mujer, contigo mujer, como ver el viento Contigo mujer, contigo mujer, como abrarte el cuerpo Quiero no abrarte a mar abierto, porque yo soy tan solo tu Estoy aquí marado, oyéndome hablar, intentando rescatar la sensatez Y ya no hay miedos en mi voz, y tú me abrazas de dos Y entre el miedo y el dolor, aquí está de ti el amor, como una estrella Contigo mujer, contigo mujer, contigo mujer, como abrarte el viento Contigo mujer, contigo, contigo mujer, como barca y puerto Quiero no abrarte el viento, porque yo soy tan solo tu Contigo mujer, contigo mujer, contigo mujer, como abrarte el viento En ti mi corazón estaba desierto, aún estamos a tiempo Contigo mujer, contigo mujer, como abrarte el viento Siempre hay un momento antes del final, para salvar lo que fue bello al comenzar Contigo mujer, contigo mujer, como abrarte el viento Quiero navegarte a mar abierto, extrañarte pasión de este amor puro y cierto Oye, tita, contigo A navegarte, a navegar Y el ángel, con salsa arte Y el besito va, ja, ja, rico Contigo Pero va el besito Contigo Ya no hay miedo, sentimos Contigo Y aquí en nuestra habitación Contigo Todo vermea el amor, el amor, el amor Contigo Hemos jugado a ganar Contigo Contigo Sentimos desenfreno de amar Contigo Y antes del final Contigo Las cosas buenas hay que considerar Sabarabara Bueno, llego pidiendote Con el besito Y no llega Si O no Llegados hay que considerar Es Entre Sag Gracias.